¿Cómo está? Buen día, señor periodista. Estamos acá, hemos venido a una comisión del Caserio Santa Rosa de la Escuelita para ver este caso de un docente que tuvo problemas el año pasado con una niña que decían que el hecho ha sucedido en el centro educativo. Pero nosotros no lo apuntamos ni lo tildamos al señor profesor porque no hemos visto el caso, no nos consta. Nosotros hemos venido a reclamar que el profesor tenga una permuta con otro de sus colegas para evitar alguna agresión contra su persona, del profesor. Nada más, o sea, que lo puedan pegar, lo puedan insultar, eso, al profesor. Nosotros no queremos más violencia, queremos la paz de él, del bienestar de la institución y de los niños. Todos vivir como personas, no queremos violencias. Tenemos entendido que hay muchas madres de familia que conociendo todo ello ya van a retirar a sus niños. Hay el temor, el miedo por la misma acción de la difusión de la noticia. Sí, así dicen algunos padres de familia, quieren retirar a sus niños. Pero ojalá que se dé solución a esto, que lleguen a conversar el profesor con los demás señores de la UGE para que se llegue a un acuerdo entre ellos con una permuta o algo para llegar a un bienestar de la educación. Conversaron ustedes con el director, el director creo que era de la institución. Ahora, ¿cómo va él? ¿Como profesor o como director? El profesor que se va a Santa Rosa, él es como profesor nada más. ¿Como profesor? Sí, como profesor, como docente. ¿Conversaron con él? ¿Qué es lo que les ha manifestado? Todavía con él no hemos conversado, pero acá en la UGE sí nos han dicho que él va a retornar a su plaza, porque de él su plaza ahí. Como le digo, lo que queremos es que no haya violencia nada más. Evitar este tipo de agresiones. Le pueden agredir al profesor. ¿Cómo se llama el profesor? Que desde el lunes probablemente pueda ya reiniciar su trabajo, su labor que le asiste a él. Este, Roberto Aquino Cueva. ¿El profesor Roberto? Lo que queremos es su seguridad de él como persona. No queremos que lo vayan a pegar, lo vayan a maltratar a algunas personas, porque la agresión hoy en día es fuerte en todo lugar. No queremos más violencias. Sí, de igual manera, yo como presidenta, bueno, hemos venido a reclamar, ¿no? Que ese profesor ya no se vaya para allá a nuestro centro educativo por el motivo que tuvo el problema, ¿no? Y queremos que la UGE lo solucione de una vez, porque él a irse perdemos nuestros niños y probablemente perdamos nuestros profesores también. Se pueden ir nuestros niños y perdemos, ¿no? Probablemente, como un año atrás tuvimos, nos quitaron una profesora. Y hoy nuevamente se va el profesor, retiran sus niños y nos puedan quitar otro profesor, ¿no? Y nosotros no queremos eso. Nos quitan, nos ha dicho el director de la UGE que nos quitan ese profesor. Claro, es que no tienen el número adecuado para los docentes que hoy trabajan en esta institución. En ese sentido, ¿ya conversaron con el director o con un responsable? No, todavía no nos dan ni solución, que no tenemos director ahora todavía en el centro educativo. ¿El caso del director de la UGE, ¿les atendió el día de hoy o no? No, el director no nos ha atendido, nos ha atendido el jefe de personal. ¿Y cuál es la solución que él les plantea o qué es lo que les ha manifestado? Dice que va a ser la manera, a ver, va a conversar con el docente también y no nos da una pronta solución bonita. Lo que ustedes están pidiendo es que el profesor ya mejor no retorne para que no exista quizás la acción de retirar a sus menores hijos de algunas madres de familia o padres de familia. Sí, eso es lo que estamos exigiendo. Sí, pues porque queremos una pronta solución, porque ya los niños están ahí tres semanas prácticamente abandonados, pues no tenemos profesor, ¿no? Nos indica que no hay profesor ni tampoco director. Sí, no tenemos profesor ni director tampoco, encargado de la dirección.